Ahora le damos paso a Maletriguero de Glau que nos sigue comentando sobre el tratamiento reductor. Hola gente de Nivel 1, ¿cómo están todos? Quería comentar sobre uno de nuestros tratamientos reductores que realmente son asombrosos los resultados en pocas sesiones. ¿Te imaginas lograr resultados reales y en pocas sesiones y sin efecto rebote? Bueno, contáctame que pronto podemos comenzar con uno de los mejores tratamientos. Donde vas a ver resultados sinceramente reales y vas a poder reducir tus centímetros corporales que tanto te molestan. Para lograr este verano un cuerpo perfecto. Y no solamente eso, vas a lograr un estado de salud óptima. Porque lo que vamos a hacer es potenciar todo tu sistema. Además de eso, te comento que son muy pocas sesiones y los resultados son sin efecto rebote. Para contactarnos, podés hacerlo al 3517-86-1218. Atendemos únicamente con turnos programados en Valle Escondido o en Barrio Quintas de Santana. Nos estamos viendo.